...un título universitario que acredite su formación. Deberían estar todos titulados porque mucha gente que está poniendo un juego de salud. Yo, por ejemplo, que me he lesionado y no ha habido ningún control y al final la lesión ha ido a más. Con tan solo 28 años, Esther tiene dos hernias discales. Lleva años recorriendo varios gimnasios y en ninguno encuentra lo que está buscando. Un profesional especializado que me guíe y me diga esto puedes, esto no. En clases colectivas que no hay nadie que te siga. Y claro, he tenido que recurrir a una clínica de fisioterapia, que es donde me hacen el seguimiento. Y gracias a eso evito lesionarme más. Pues acuérdate siempre que todos los ejercicios que hagas siempre tienen que estar relacionados con esta zona de ahí. Ella nunca ha preguntado por la formación de sus entrenadores. Es un dato a tener en cuenta. El 40% de los profesionales deportivos de Madrid no tienen la cualificación adecuada. Yo nunca iría a entrenar a un sitio donde los entrenadores no estén titulados. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Porque me da miedo lesionarme. ¿Sabes qué titulación tienen tus monitores? No. Puede estar no titulado pero también puede saber, ¿no? Saber del tema, ¿no? No tiene por qué pasar nada, ¿no? Cuando les pregunto, por ejemplo, para hacer una tabla y tal, ellos siempre primero me dicen que tienen 5 años de titulación, de universidad y... Trasladamos el asunto a la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos. Señala que el 80% de los usuarios de gimnasios se limitan a correr en una cinta o usar la bicicleta. Para eso hace falta una persona que puede ser un monitor deportivo o puede ser alguien que haya hecho un curso de formación para vigilar, ¿no? Digamos, por higiene, que no haya una lesión o que una persona no se pueda hacer daño con el uso del material. Pero no tiene que haber pasado por la universidad esa persona. Por supuesto que no. Pero si la ley termina diciendo lo contrario, los gimnasios serán territorio exclusivo de universitarios. Gracias. 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 Gracias.